La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León anunció la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con el hallazgo de 13 cuerpos en el municipio de Pesquería. Estas detenciones fueron resultado de nueve cateos en la colonia Colinas del aeropuerto, cercanas a la zona donde fueron descubiertos los restos humanos. Con estas detenciones, ya son 11 personas, bajo investigación por su posible participación en desapariciones y homicidios en Pesquería. El desolador hallazgo en El Baldío se dio a conocer el 20 de marzo, tras responder a un reporte sobre un vehículo incendiado, revelando los restos de tres personas en su interior y otros 10 cuerpos en los alrededores. Hasta la fecha, se han identificado a tres de las 13 víctimas encontradas, dos hombres y una mujer, quienes fueron reportados como desaparecidos en octubre y noviembre del año pasado. Desde el hallazgo, se realiza una exhaustiva inspección en el terreno ubicado detrás del Aeropuerto Internacional de Monterrey.